En este forcejeo termino en la habitación principal y veo que ya está la señora amarrada, que la están golpeando, y esa fue la primera vez que perdí la noción. ¿La golpearon a tu señor? Sí, y para mí que golpeen a una mujer es inaceptable, no se hace, no se puede hacer, es una cosa cultural que tengo. Entonces, no voy a defenderla, o trato de defenderla, y la verdad es que nos queda un conflicto adentro de la pieza importante por la pelea que se genera. Yo, por un lado, defenderla a ella contra cinco y uno que la está amarrando. ¿Y los niños en ese minuto? Los niños están en sus piezas todavía, todavía no aparecen en esta situación. Luego me reducen, me amarran, me pegan con la cacha de la pistola, me pegan también con unos bototos. Yo sé la cantidad de personas porque las vi al principio y también porque distingo los zapatos. Me reducen amarrándome los pies, las manos, y me tratan de juntar las manos con los pies por atrás. Ahora, usted es padre, ¿cierto? Sí, señor. Imagínese la situación y me piden plata. Yo le digo, no tengo plata. Después me piden joya. No hay joya. Una casa común y corriente que no tenemos joya. Las tarjetas me dicen. ¿Qué tarjetas? Plata, plata. Me dicen el celular y me están sacando la cresta todo el rato y en eso escucho que uno empieza a hablar por las personas que están en las otras piezas, que son los niños. Y ahí vuelvo a perder la noción para defender a mis hijos y me paro. Me logro parar. Mis hijos tienen nueve, seis y cuatro. Y me vuelvo a parar porque a mis hijos no los toca nadie, saco una fuerza no sé de a dónde. Me vuelvo a parar y vuelvo a enfrentar a estos delincuentes donde naturalmente era imposible que una persona amarrada de pies y mano, pero lo logré en defender y hacer yo quien parara, que no se metieran con mis hijos y me pegan con un scooter. Y me pegan con un scooter en la cabeza y si usted se da cuenta, tengo varios puntos en la cabeza, con un scooter y con la cacha de la pistola de nuevo. Y así fue. Estuvimos más de...